Vos haces un abogado y terminás perdiendo, siempre. O perdiendo plata, o perdiendo tiempo, o perdiendo moral. ¡Es perdiendo moral! Lo peor que hay es el abogado. El abogado es lo peor. El penalista. Yo que soy el abogado. El penalista que juega con la desesperación y la libertad. No, pero los policías... No, pero yo te puedo fundamentar, no. La policía es un servidor... Si ganas, mirá y sabés la cantidad de notas que voy a hacer, ¿no? Es un servidor público el policía. Igual te ganaste a todas las barras del país con esto. Sin abogado, sin policía, sin periodista, venís a los micros el próximo día. Se ganó toda la gente, boludo. Tiraste la de populista mal. No, no, es más, te voy a poner un cuarto. A los coordinadores de viaje egresado. No, bueno, pero esos tienen que estar presos ya. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Cómo vas a mandar a tu hijo en viaje egresado? ¿Vos te acordás que yo hice el top 3 de las... Un día que volver a ver esos videos que yo hice que son impresionantes? No, lo tenés que repetir. Toscano, de los tres, periodistas, policía y abogado, no me cerraste. Y no me dejás cerrar ningún tema. Sí, sí, ¿cómo que no? Te dejamos ahora todo. De los tres, el mejor, lejos, lejos, es el policía porque es un servidor público. Teóricamente está para cuidar a la gente, entonces después, bueno, hay policía, todo eso no, pero no pongamos el ejemplo. Después viene el periodista, que es lo más inepto que hay, es un periodista, porque lo único que hace es hablar de la vida de los demás. Muy fuerte. Sí, sí, es así. Y después lo peor que existe es el abogado. El abogado es la profesión del innombrable. ¿Por qué? Porque el abogado está para... ¿Vos sos abogado? Para un problema, por supuesto, soy máster, pero ¿qué tiene que ver? Pero vos mañana después de esto no entras a tribunales. Pero ¿qué tiene que ver? Soy objetivo. Te va, me encanta. El abogado depende como vos quieras o veas la situación, te la puedes trasladar como algo bueno o malo. Y siempre que vos haces un abogado terminás perdiendo, siempre. O perdiendo plata, o perdiendo tiempo, o perdiendo moral. Es un chabón atentado. Perdiendo plata, perdiendo tiempo, o perdiendo moral. Es la realidad. Pero siempre... Es de Ionio. Yo quiero que esa frase esté en todas las remeras que nos hagan a partir de ahora. Lo está diciendo Marcelo Toscano. Te puedo dar un ejemplo extraordinario. No, 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 qué ejemplo. Quiero que repitas esto. Repetí la frase, la frase. Quiero que repitas esto. Vos vas a un abogado y terminás perdiendo plata, tiempo... Tiempo o moral. Ahí, a primer plano Toscano. Claro. Para el clip. Penalista ni hablar. ¿Qué penalista? Como yo es una moral, un inmoral. Ya no tiene moral. O sea, el penalista, lo peor que existe en la tierra es un penalista. Incluyo yo que soy... No sos penalista. Bueno, sí, sé mucho. Pero no te tires abajo. Bueno, pero no me estoy tirando abajo. Te quiero decir que... Vos sos buen tipo. Sí, obvio que sos buen tipo. Pero digo, yo puedo defenderte de una causa imposible a una... ¿Me explico? A eso voy. Pero voy a profundizar aún más. Ustedes sabían que en Estados Unidos la profesión mejor paga en la revista es la de abogado. ¿Por qué es eso? Porque son los que más ganan plata en los países serios así, ¿no? Como este país que es una república bananera. Pero te voy a contar una anécdota. Una anécdota que a la gente le va a gustar. Choca una persona. Escuchá, coronita y choca, ¿no? Entonces allá los choques se pagan. Cualquier raspón que te lo pagan 10.000 dólares como mínimo. Lo que hemos hecho el curso para la revalida lo sabemos. Por eso lo que se especializa en el accidente de tránsito. Esto es muy interesante. Son todos ricos los abogados. Sí, ya lo creo. Cuando se chocan, escuchá, Carrosa, entonces va la persona al abogado y el abogado le dice no, usted quédese tranquilo, deme un poder, escuchá bien, un poder y yo le gestiono el cobro en la compañía de seguro. Va el abogado a la compañía de seguro y le dan 30.000 dólares. Vuelve, esto en realidad le da 3.000 dólares al que chocó. Se va contento y se queda con 27.000 dólares. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la única forma de mediar y arreglar con la compañía de seguro es si vos sos lawyer, si sos abogado. Vos fijate el lugar social que ocupa un abogado allá. Yo tuve un amigo, que no lo voy a nombrar, que no es santo de devoción de coronita y que se robó una campera en Macy's, que es un gran shopping de allá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se robó un abogado porque no hubo violencia. Se llevó una campera de más. Vamos a decir la cosa. Allá va a hacer nada. Lo llevan a la seguridad. Bueno, dejame terminar. Sí, sí, sí. Lo llevan a la seguridad, lo meten preso. Lo meten preso. Entonces, ¿qué me llama desde Pompano Beach? La cárcel me dice, estoy desesperado, me metieron preso. No hice nada. Le digo, algo hiciste porque si no, no te meten preso. ¿Vos dónde estabas? Yo estaba en la playa. Entonces, voy a verlo a un gran amigo mío, un gran abogado. ¿Cuántos amigos tenés, Toscano? No, la verdad. ¿Tiene más de 10 mil dólares? Al doctor Rodríguez. Tiene más de 10 mil dólares. Le digo, Rodríguez, le digo, tengo un problema. No, tiene mucho, madre. ¿Y por eso es tu amigo? Le digo, al doctor Rodríguez, tengo un problema. Tengo un amigo que está preso. Se mete en la computadora y me dice, sí, ya sé, está en tal lugar, está en tal lugar, la fianza vale tanto, dame 10 mil dólares. Le digo, no tengo, le digo, yo no soy él. Bueno, dame el... En ese momento yo andaba bien, cuando era jefe tuyo en Pus Balanón, ¿no? Jefe mío. En ese momento andaba bien y yo tenía un Rolex que me había regalado. Te vio, ¿eh? Entonces me dice Rodríguez, lo cuento porque no es ilegal. Me dice, dame el reloj. El reloj vale 10 mil dólares. Sí. Le digo, pero Rodríguez, le digo, somos colegas, no me interesa, si no, no hago nada. Bueno, en conclusión le dejé el Rolex en garantía. Cuando me voy, me dice, ya está, quédese tranquilo, mañana sale. O sea, el sistema americano está todo preparado para que el abogado se quede con todo lo tuyo. Es extraordinario. Me encanta porque Tocano está ejemplificando y usa los paquetitos de Viagra como si fueran los soldaditos y te dice, este es un abogado. Y te cuento algo más. ¿Ustedes vieron el caso de Johnny Depp con la mujer? La mujer que ganó Johnny Depp. Johnny Depp. Ah, te faltó festejarlo directamente. Para jugar al par de la abogada que le cobró 30. No, se puso de novio con la abogada. Sí. Esto no lo digo yo, está en todos lados. Cuando le preguntaron a Johnny Depp, le dijo, como yo no tengo un sopa, le digo, prefiero estar de novio antes que pagarle los honorarios. Pero, quiero decir, acá está muy, ahora en serio, muy, la profesión está muy mal acá. Marce, tenés que decir... Emi me acompañó a mí cuando yo estuve a punto de irme del país a hacer la profesión. Y nos reíamos porque decíamos, él había calculado, contalo Emiliano, porque es muy importante esto. La frase, la frase. No, porque hay gente de acá que dice que va a vivir allá con 5 mil dólares, 6 mil dólares, que están totalmente equivocados, con Marcelo viajamos mucho y a Estados Unidos fuimos varias veces, junto y separado, él mucho más. Y no es así, muchachos. Es como quieren vivir. Allá, un tipo como Toscano que tiene devoción y un vicio por gastar el billete físico, físico, no puede tener en la mano el dinero. No nos ve Toscano. ¿Qué gasta Toscano? Es un fenómeno, ahora no, pero es un hombre que tiene una enfermedad, que la guita está en la mano y dice, tomá, pibe, andá a comprate esto, tomá, alquilé a un reservo, una mesa. No pedí vuelto, Toscano, pedí vuelto. No pedí vuelto, es un hombre. Le han robado vuelto, tipo miserable en la oficina, mandó a comprar alfajores con mil pesos y le robaban los vuelos. Yo veía a Toscano en un boliche una vuelta, a ver si se acuerda. No, gente muy de pantós. De costanera, pero para el otro lado, no de costanera para el lado del río, sino de costanera para el otro lado. Yo veía a Toscano usando de chef pibia a Marley y a Florencia Peña diciéndole como, andá a comprar un champán. No, Marcelito, yo le calculé de 100 mil dólares mensuales en Nueva York. Él me iba a decir, Emi, no tengo un sope, ando mal. Y no es una exageración, yo te explico. No, porque él hizo el cálculo, porque después interrumpí, él hizo el cálculo, tiene razón lo que dice, porque hizo un cálculo de vivir, por ejemplo, comiendo con 10, 15 personas todos los días. No, y no tanto, acordate que habíamos dicho, si por noche. Sí, sí, si por noche. Escuchate eso, escuché lo que dijo. Con dos coach. No, esperá. No, no, con uno, con uno, nosotros hacemos política, ¿qué es como? Pero dijeron, nosotros vamos a comer, vamos a comer 15, y vamos a comer al mediodía. No, no, Emi. Está completamente no. Escuchá, habíamos calculado que por noche, si vos querés salir a tomar algo con 3, 4, son mil dólares el Don Periño. Entonces, allá tenés 30 mil dólares el gasto fijo de Don Periño. Y después tenés... No es tan bien, boludo. Después tenés, en la casa, en la mansión... Pero vos habías calculado que íbamos a generar plata también. Pero yo te dije, con 100 mil dólares andábamos nerviosos, infartados, pegándole a la gente. ¿Dónde era eso? En Nueva York, con 100 mil dólares, un tipo como Toscano, pero un tipo normal también, un tipo que no gaste tanto como él, para vivir bien, viejo. Mirá que a vos te dan una casa de 3 millones de dólares, extraordinaria. ¿Qué parte de Nueva York? Ah, contame, contame. No, habíamos hablado del Bronx, ¿te acordás que nos gustó el Bronx? El Bronx, pero el Bronx es extraordinario. Pero ojo, el departamento costaba... Habíamos hecho todo el cálculo. Vos tenés que pagar el auto, si tenés un macerati, un roll roll, lo que vos quieras, lo tenés que garpar por mes. No podés. Tenés que garpar el departamento. Y si no, no ganadita. Después tenés que morfar, viejo, hay que comer ahí, tenés que comer, viejo, la langosta. ¿Te acordás cuando fuimos a comer? Tosca, un día sin plata, un día sin tiempo y un día sin moral. ¡Claro! Ahí está. ¿O no? Había un gordo, por eso yo lo cuento, porque es extraordinario, un gordo, un abogado, el doctor Fortunato, con los roles de oro. Le mandas a los abogados. Pero de verdad, lo que está diciendo, vos tenés que pensar que tenés que vivir en un lugar adecuado, porque nadie va a ir a ver un abogado que vive en un shot y ven, vamos a decir las cosas como son. Es verdad, tenés que aparentar. Me lo enseñó, me lo enseñó que yo fui con Emi a Aventura, a un hotel, un señor de color, voy a decirlo con respeto, el abogado tenía un porca imán nuevo. Extraordinario. Y me dijo, claro, y me dijo, dice, no doctor, yo dice, yo tengo mi oficina acá, en Aventura, que vale fortuna, tengo mi coche y tengo mi mansión en, yo tengo que demostrar. En Bad Harbour. Claro, a mis amigos, a la gente de color que me contrata, porque allá viste que son, yo le tengo que mostrar que soy exitoso, tiene razón. Entonces, cuando vos haces todo el esquema, no está tan equivocado, Emiliano. Es que si yo te voy a ver y vos no tenés un buen auto, no tenés una buena oficina, no tenés un buen celular, me voy. Escuchame, ¿cuántos garcusis están en este país, en el microcentro, con role alquilado? O tienen el role, tienen un auto bueno y comen arroz, no tienen un sope y andan haciendo negocio y barcando gente. Ojo, vos te enseñaste a Coronín. Sí. No puedo decirte el nombre, pero dice que vos empeñaste un Rolex, pero te quedan 15. No, lamento que ese muchacho me aprecia mucho. Yo tenía una colección, pero perdí todo. ¿Vos ya te tenés 16 Rolex? Sí. ¿Cuánto vale un Rolex? Bueno, tenés el más barato, pues valés 5.000. Sí. Y tenés el presidente, que puede valer 20.000. Un día sin Rolex. Un día sin Rolex. Nosotros no tenemos nada. Hay que traer cadenas trucha a uno de acero quirúrgico. Escuchá, ¿qué tres tipos de personas volvamos a la pregunta de Pablo? Sí, sí, dale, dale. Pero Emi, contemos, porque la gente pide las anécdotas. No, pero la gente quiere todavía que vos le hables a la cámara y hagas el clip. Claro. Para que después salga en todos los medios de comunicación hablando del tiempo, de la plata y de la moral, que me pareció una obra de arte brillante que describió... No, 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 no